Este tema se lo quiero dedicar a mi buen amigo Don Juan Purgá Y toble, toma, y toble, y toble, toma, y toble Al arroyo y aquí la noche Al arroyo y aquí la noche Y toble, toma, y toble, y toble, toma Y toble, toma, y toble, toma 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 Y toble, toma, y toble, toma Y toble, toma, y toble, toma Toma Y toble, toma, y toble, toma, y toble, toma 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.